Voy con mi Jesucristo Alamorando de mi Padre Cuando yo llegué a su presencia Con mi Jesús yo me gozaré Cuando yo llegué a su presencia Mi Señor yo me gozaré De quien teneré esta vida Si mi Padre, mi Cristo Va delante de nosotros Yo no estoy solo Él está conmigo ¡Aleluya! Voy, voy con mi Jesucristo Alamorando de mi Padre Voy, voy con mi Jesucristo Asegurada de mi Padre Cuando yo llegué a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Cuando yo llegué a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Coronado, listo está Vestido blanco, listo está En las bodas del cordero Todos juntos nos gozaremos Coronado, listo está Vestido blanco, listo está En las bodas del cordero Todos juntos nos gozaremos Así de esta manera Queremos alabarte mi Señor Junto a la sierva composedora De esta hermosa alabanza Nuestra hermana Marta Condorín Voy, voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre Voy, voy con mi Jesucristo A su morada de mi Padre Voy Cuando yo llegué a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Cuando yo llegué a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Con mi Jesús yo me gozaré Coronado, listo está Vestido blanco, listo está Vestido blanco, listo está En las bodas del cordero Todos juntos nos gozaremos Coronado, listo está Vestido blanco, listo está En las bodas del cordero Todos juntos nos gozaremos El ministerio poder de la alabanza De nuestra hermana Marta Condori Junto al ministerio bajo Bolivia Se unen para elevar Con el altar de alabanza Y adoración Desde la paz ¡Ven! 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 Coronado, listo está Vestido blanco, listo está En las bodas del cordero En las bodas del cordero Todos juntos nos gozaremos ¡Ven! 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 Gracias por tus oraciones Al fin de mi cama Por el sacrificio De luchar por nuestra familia Nunca olvidaré lo que me dijiste Que no me apartara de mi camino En Cristo Jesús Hoy el Señor te espera Con tu corona de oro Y un vestido blanco ¡Ven! 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 Bolivia